¡Hola, Tampi! ¿Qué onda? ¡Bebe! ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué tal? Me siento bien. Me siento animado. Me siento contento. Contento de grabar nuevamente contigo. Sí, sí. Yo también me siento contenta. De sabiduría. Ay, me pones en un alta expectativa. Espero que sí. Todos, todos. Todos nuestros clientes nos están en una alta expectativa. Está bien, está bien. Lo voy a tomar. Y hoy espero que sea así. Porque hoy seguimos hablando de mujeres artistas. Y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar de un grupo de mujeres artistas feministas que creo que son conocidonas. Yo creo que sí, que son las Guerrilla Girls. No sé si las conoces. Yo, en lo personal, no. A lo mejor habrá gente que las conozca. Ok, ok. Sí, sí, sí. Pero escuchen. Si ya las conocen, escuchen nuestra versión de las Guerrilla Girls. Bueno, pues tal vez, sí. Tal vez por el nombre mucha gente no las conozca. Pero son un grupo de artistas, son mujeres que se visten con una máscara de gorila. O sea, no sabemos realmente su identidad. Y lo que hacen es hacer una protesta a través de pósters y de stickers en la calle contra el machismo, pero el machismo principalmente en el mundo del arte. Ellas comienzan así. O sea, es mucho como este arte urbano. Lo que podemos encontrar como todos estos pósters estenciles. O sea, no quiero decir que llegue como al street art. O podría llegar al street art. Sí, es al street art. Sí, sí. Pero supongo que es algo así, ¿no? Sí, lo es. De hecho, el street art, ahorita llegó a eso, pero sí, sí va por ahí. Estas chavas empiezan con esto del street, bueno, de estos pósters en 1985. O sea, es un grupo de mujeres artistas feministas que ya tienen más de 30 años en el mercado. Pero, pues sí, el mercado del arte, ¿no? De cierto modo ellos también se quejan de eso. Pero bueno, ya llevan, porque a la fecha siguen. O sea, estas señoras, mujeres, chavas, lo que sea que sean, siguen siendo importantes. Sí, están vigentes. Están vigentes. Y lo que caracteriza a estas chavas es que ellas empezaron a hacer protesta del machismo, vamos a llamarle, a través de principalmente estadísticas. O sea, no es que tengan en sus pósters ninguna imagen, una pintura ahí muy bla, sino que ponen información con estadísticas y con humor. O sea, algo que las va a caracterizar es el humor. Ok, arte matemático, ya estoy interesado. No te preocupes, así está bueno, pero no crees que van a sacar acá la ecuación, ¿no? Eso no, tampoco. La derivada, la derivada del machismo. La blondie, la distribución blondie, no, no va a pasar. Pero bueno, te cuento cuándo empiezan este grupo de artistas. En 1984, el MoMA tiene una exhibición, va a ser una exhibición, que se llama An International Survey of Recent Painting and Sculpture. Y esta exposición iba a tener a 178 artistas, en general en la exhibición, de los cuales solo los 13 eran mujeres, y ninguna mujer negra en particular. Entonces, un grupo de mujeres artistas deciden protestar afuera del MoMA y decir que, o sea, de hecho, una de las fotos tiene una pancarta, unas chavas que dicen no solo los hombres blancos hacen arte, también las mujeres hacen arte. O sea, si al final somos 50 a 50 proporción hombres y mujeres, claramente hay algo que falta ahí. Y 50 a 50 debe haber talentosos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, estas chavas hacen esta protesta y se dan cuenta que no pasa nada, ¿no? O sea, que simplemente protestaron y ya está. Y se enojan, o sea, y dicen, no está chido esto que está pasando en el mundo del arte, vamos a hacer algo al respecto. Y es ahí donde empiezan a crear este grupo de mujeres feministas que le llaman guerrilla girls. ¿Por qué le llaman guerrilla girls? Para empezar, la palabra guerrilla era algo que ellas traían en su mente de decir sí. O sea, tenemos que... Esta es una guerra, esta es una batalla y tiene esta connotación hasta comunista, socialista, ¿no? Entonces, sí. Y la palabra girl, esto es previo al girl power. Ya ves que hubo un boom de el girl power por todos lados y girl power por todos lados. Entonces, esto está ocurriendo antes. Y la palabra girl en Estados Unidos un poco, o al menos en lo que ellas comentan, pues no es una palabra tan, tan positiva cuando un hombre se dirige a una mujer y le dice girl, ¿no? Como que es chica, como que niña. O sea, entonces... Pendejeando, ¿no? Exacto, exacto. No es como chick, ¿no? Que chick se me hace una palabra ya muy horrible cuando se usa. Pero dijeron, bueno, vamos a tratar de reinventar la definición de girl y son estas girls que quieren llamarse mujeres, women, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el nombre. Que sean con poder, ¿no? O sea, porque a ver, es un nombre que sí genera cierto... O sea, sí te genera un sentimiento. O sea, sí es como de, wow, chicas guerrilla o, bueno, es que no me gusta decir niñas, pero chicas guerrillas está... Suena cabrón. O sea, suena... Sí, sí. Es un movimiento, inclusive, revolucionario, que supongo que era el sentido de ser esto. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, así es como empieza el nombre y su moto o eslogan era como vamos a reinventar la DF World, DF World, que en gringolandia se refería a the fuck. O sea, esta grosería, pero vamos a reinventarla y DF World ahora va a ser feminism. Entonces, es como esta reinvención de la palabra con F. Está chido. Y también el hecho de usar el street art, como tú ya lo dijiste, era ser como una contraposición de lo que todo el significado del arte es. Porque el arte ha sido súper elitista, que son los coleccionistas que tienen muchísimo varo, pueden acceder o que un cierto grupo cultural puede acceder. Entonces, también el hecho de que todo el mundo pudiera ver esta protesta era mucho más importante. O sea, está cañón como hacen ver el arte que tiene como todos estos problemas. Porque, o sea, no nada más, o sea, uno, el arte siempre ha sido muy elitista. O sea, sí hay un clasismo dentro del arte, ¿no? Aparte hay un feminismo, bueno, o sea, hay un machismo, perdón, y hay un racismo. O sea, el arte literal fue hecho para hombres blancos, heterosexuales, ricos. Entonces, justo también ya lo dijiste, ¿no? La diversidad sexual, pues no, tampoco. Sí, está muy cañón. Entonces, a partir de todo esto que estamos platicando es como nace las Guerrilla Girls. Y, bueno, te preguntarás por qué usan más cara. Entonces, una vez que empiezan a postear algunas de sus... En Nueva York, esto empieza en Nueva York, no lo he dicho. O sea, son bien puntuales en sus ataques. En todos sus ataques mostraban nombres de museos, de coleccionistas, de críticos de arte. O sea, no se quedaba nada atrás, ¿no? O sea, era muy directa el ataque. A todo el mundo le tiran. Y entonces, ellas solían poner en sus... No, suelen poner en sus posters una dirección, una post office, una dirección de postal. Y empezaron a tener mucha fama. O sea, les empezaron a llegar a llover cartas, tanto positivas, tanto negativas, como ataques de odio, ataques de muerte, etc. Y incluso los medios de comunicación se acercaron a ellas a decir, bueno, una entrevista, no sé qué, a preguntar cosas. Y entonces, ahí se dijeron, pues, hay que hacer esto, hay que hacernos anónimas. Hay que dejar de, como que, poner en primer plano el objetivo, que es el feminismo, y del otro lado, nosotras. O sea, la despersonificación del movimiento. También... Cuando empiezas a picar la cresta, algo, o sea, no sabes a quién le terminas picando la cresta y lo que te pueda pasar, ¿no? De hecho, sí, justo ellas lo decían, o sea, punto número uno, vamos a cuidarnos. Punto número dos, poner nuestros nombres aquí no genera ningún cambio, ¿no? Entonces, mejor nos volvemos anónimas. Y entonces, para hacer las entrevistas y bla, deciden usar una, algo que no, que no las puedan identificar. Y el hecho de que hayan sido máscaras de gorila fue por tal cual una, un spelling mistake. Estaban escribiendo algo, alguna postcard o lo que sea, y una de las integrantes puso en lugar de gorila, gorila. Y la hubieran y dijeron, pues va, ya está, o sea, así, así empezamos, ¿no? Y así de ese error surge la máscara de gorila, que hoy día es súper, súper representativo de estas chavas. De ese movimiento, está chido. Sí, sí. A la fecha, pues, son anónimas, ¿no? La verdad es que no conocemos quiénes están detrás de esas máscaras. No se sabe en sí cuántos, cuántas personas hay detrás del grupo. Ellas platican que a lo largo de estos 35 años, 35 años, han sido aproximadamente máximo 60 personas de diversidad total. O sea, puede ser color, sabor, sexo, lo que sea, no importa, pero han sido hasta 60. Hoy día solo quedan dos mujeres fundadoras. Y justo hablando de ellas, para mantener el anonimato, ellas suelen usar nombres de artistas del pasado, recordándolas, porque eran personas a las cuales admiraban, pueden ser artistas o no. Entonces, las dos fundadoras que hoy día están, una de ellas es Kate Colvitz, que es una mujer artista que también es activista y protesta. Otra de ellas es Frida Kahlo. Estas dos actualmente siguen. O sea, una de ellas se puso Frida Kahlo porque la admiraba y a la fecha está viva. Sí, ella sigue. Frida Kahlo vive. Y es de la que, bueno, creo que Kate Colvitz es la que más participación pública tiene. Pero estas dos siguen. Alice Neal también. Y te estoy enseñando unas obras solo para que, por si te queda el bicho de conocerlas. Para que ubiquemos quién es, ¿no? Entonces estaría chido también saber a quién se refieren. Exacto. Alice Neal, a Subeira Aga, que es una artista pakistaní que inicia el movimiento modernista en Pakistán, ¿no? Que está muy cañoneso. Alma Thomas, que particularmente me gusta mucho, es norteamericana con ascendencia africana. Y una japonesa que no es artista plástica, sino que es una escritora y literata, Chiyo Uno. Bueno, entonces estos nombres, al menos, fueron conocidos y usaron estos nombres para hacerse ver. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de las obras en sí. En 1985 empiezan con sus posts y, pues bueno, atacan literal a los críticos. Escriben qué críticos no han escrito demasiado acerca de mujeres artistas. Escriben acerca de galerías. ¿Qué galerías han tenido mujeres dentro de sus exposiciones? Y, pues como vemos, es una chafada. Y de hecho, comparan, o sea, del 85, 86, 86, 87. Siente que estoy viendo mis reportes de Excel. Están haciendo una evaluación de desempeño. Pero, a ver, tu qué pedí era tener cuatro mujeres en el año y solo tuviste tres. Sí, ¿qué onda? Estás decayendo. Y, ajá, y hasta ellos ponen sus remarks, ¿no? En este caso de, no, pues tal cual, no cambió nada. La otra, está loco el director de la galería, hay que trabajar, no sé qué. Entonces, sí, está muy interesante. Está chido. Oye, y aparte de galerías importantes, ¿no? Sí, claro, claro. Galerías pesadas. Más bien, es un círculo muy exclusivo de galerías en el mundo. Entonces, ahí están todas. Yo creo que la mayoría de Nueva York, ¿no? O sea, ahí están. Sí, aquí estaban en Nueva York. Aquí estaban en 1985, 86. Yo creo que hasta mediados de los 90 se mantienen en Nueva York y o en Gringolandia. Igual, nombres de galerías que no han puesto más de 10% de mujeres dentro de su total de artistas en la colección. Está muy cañón. Algunos quizzes, que era algo de lo que ellas trataban de como hacer esa conexión con la gente. Como de, si en febrero es el mes de la historia negra afroamericana y marzo es el mes de la historia de las mujeres, que pasa el resto del año. Entonces, la respuesta para ellas es discriminación. Está chido. Y todo esto está, lo ponen en la calle y ellas platican que al principio los ponían en las noches, iban a la calle a ponerlo y solían usar las máscaras de gorila para pegarlos. Pero decía, estaba súper difícil pegarlos porque, o sea, son pósters grandes. Sí, pero son fáciles. Se los está cayendo. Entonces, que se las terminaban quitando y había gente que llegaba y les decía, ay, ustedes son las Gorilla Girls. Y decía, no, no, nos contrataron para pegar estas cosas. O luego también ya pegaban el póster y a la mañana siguiente se quedaban por ahí medio cerca para escuchar comentarios o cosillas y de ahí trabajar nuevos pósters. O sea, como escuchar como de, ay, no, man, ¿ya viste esta pregunta? Como que se me hace chida o gente que seguro que tampoco les gustaba y se ve así como de, ay, estas no son las maneras. Sí, porque tuvieron respuesta mala y buena y querían escucharlo. Seguro son las mismas respuestas que escuchas hoy en día o que ves hoy en día. Totalmente. Seguro no ha cambiado nada esas respuestas. De hecho, hacen algo que ahorita te enseño. Vamos a llegar ahí en su 30 aniversario donde vamos a ver qué tanto ha cambiado. ¿Por qué vandalicen? Pendejadas. Perdón, pendejadas. Sí, sí, a mí también me parece muy ridículo. De hecho, muchos las llamaban cobardes, ¿no? O sea, como, ay, sí, hablas, pones tus pósters, pero eres anónima. Como que les criticaban mucho eso, ¿no? Sí. Y bueno, tienen una, en 1986, tienen su, el póster que yo creo que es icónico, que lo ponen muy cerca del Met y en muchos lugares, donde hablan de cuántas mujeres tienen que estar desnudas para, o sea, más bien, si las mujeres tienen que estar desnudas para estar en el Met Museum, ¿no? Y ponen esta mujer acostadita como si fuera una obra de arte de, que es súper normal ver a la mujer acostada encuerada. Y pues sí, ya dicen que el menos del 5% de los artistas en el, en el museo son mujeres, pero el 85% de los desnudos son mujeres. O sea, está muy callado. La industria, la industria. Pero aparte, me gusta porque, hey, en ese tiempo no había Photoshop y está bien chido lo que hicieron ahí. El collage. Que seguro fue con un collage y lo metieron a la copiadora. Sí, 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 claro, claro. Y esto se vuelve ícono para ellas y en el mundo. O sea, ¿por qué ellas se exponen en todos lados? Vamos, no está en todo el mundo, ¿no? Pero en muchísimos países llegan sus, sus pósters y de hecho los traducen y hasta cambian las estadísticas para aterrizarlo al lugar donde lo ponen. También de las primeras cosas que hacen es mandar, porque sí estaban mucho en el tema, como ellas son artistas, ellas viven del arte. Entonces, se hablan, le tiraban mucho a los coleccionistas. Entonces, les mandaban cartas a los coleccionistas, así como de manera muy polite, diciéndoles que, ay, nos dimos cuenta que tu colección tiene pocas mujeres. Pero bueno, ya que te diste cuenta que no hay muchas mujeres, pues bueno, seguro vas a hacer algo. Y les ponen una, una florecita triste. Y bueno, está, está muy. Este estilo sarcástico, cínico, como de. Totalmente. Como de, sé que estás del, del nabo, sé que, pero no te, no, no te voy a provocar. Solamente te voy a decir como de, oye, lo noté, este, qué onda, contrátame, ¿no? Así como de, buen pedo, ¿no? Buen pedo, mal pedo, pasivo, agresivo sería la palabra. Pasivo, agresivo, sí. Creo que por ahí va. Sí, tal cual. Y, 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 pues ellas decían que el humor tenía que ser muy importante para poder hacer el link con el espectador. O sea, decían, si una persona no, bueno, el uso de la estadística te está diciendo, decían, si les ponemos números, van a, no lo pueden refutar, ¿no? O sea, porque estos son datos, o sea, no, no es como que yo me lo estoy inventando, no. Entonces, el uso de los datos numéricos, estadísticos, nos vienen bien. Y el hecho de la, de usar el humor o la sátira, pues va a ser que se quede en la mente de la gente. Entonces, eso ya como que conecta mejor. Entonces, por ahí va el pensamiento. Y pensando un poco en la, en la risa, hay unos que ponen de que, que es un panecito blanco y dice, vendemos pan blanco. Los ingredientes son hombres blancos, saborizante artificial y preservativo, sí. Y lo que dice aquí es que contiene menos de lo mínimo requerido de mujeres y de no blancos, ¿no? O sea, haciendo referencia a las exposiciones y bla. Como que siempre aprovechaban, porque su lucha era totalmente, bueno, no totalmente, pero su lucha mayormente era feminista, pero como que siempre daban como ese de aparte racista. O sea, como de machista y toma racista, ¿no? Sí, sí, sí. Incluían esa parte así de, oye, no incluyes algo más que no sea blanco, está, está culero. Ajá. Y, y bueno, entonces ellas veían la historia, su queja era contra también una historia del arte que estaba vistado, o sea, no estabas incluyendo a las mujeres. La historia que nos han venido contando y las obras que ves en los museos y eso tienen, son las obras de la oligarquía, o sea, de los reyes que coleccionaban y hoy día es lo que está en los museos. Así que claramente no es la historia del arte como tal, está incompleta, sino que lo que estamos viendo es la historia del poder de los blancos. Exactamente. Entonces, por ahí va su crítica de arte y justo le tiran a los museos diciendo que, empiezan a atacar a los museos muchísimo y hacen un código ético para, para los museos tal cual lo ponen y dicen, algunos ponen como si fueran mandamientos, ¿no? Ahí de la, con sus tablitas, las tablitas de Moisés. Y bueno, solo voy a leer uno, son 10 y dice, no serás patrono de un museo y al mismo tiempo accionista mayoritario de una de las principales casas de subasta. O sea, aquí están exponiendo justo estos conflictos de intereses entre una posición, entre un museo que se supone que es una institución con cero lucro y las subastas que al final se benefician de lana, que si lo compras entonces lo das al museo, o sea, se vuelve un rollo. Mega, mega lavado de dinero, que además, sabemos que además de, o sea, dentro del arte existe un, un mercado negro y un tema de lavado de dinero, cabrón, que muchas veces ha usado el arte para, para pagar deudas, para lo que sea, ¿no? O sea. Sí, 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 sí. Algo diferente que pasa en Estados Unidos que en México es que la mayoría, los museos en su gran mayoría, diría, no son dinero del gobierno, sino son dinero privado, ¿no? Entonces son, son tanto coleccionistas, son accionistas, son, son gente millonaria. Entonces, pues bueno, al final no es dinero del gobierno, pero hay un conflicto de interés ahí. Que por eso es el Met Gala, ¿no? Que es para reunir dinero, donaciones, supongo, ¿no? Sí, 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 va por ahí. Sí, carísimo, ¿no? También. Algún vestido de, no sé, tengo que pensar de qué, de qué me vestiría. Pues depende del año. Ya pusimos un post en Instagram de eso. Sí, 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 sí. Y bueno, el tema de las Guerrilla Girls va avanzando muy cañón. En los años 90 participan en las marchas contra, pues la, contra la, la decisión. O ya ves que el gobierno no quiere que las mujeres decidan acerca de su cuerpo. A favor del aborto. Exacto, a favor del aborto. Eso es lo que quería decir. Y hacen una, algo bien interesante, que una de sus pancartas decía como que las Guerrilla Girls demandan que regrese los valores tradicionales del aborto. En Estados Unidos, previo al siglo XX, el aborto era legal. Es después del siglo XX que lo martirizan y dicen que ya es todo mal. El tema es cuando llegan al poder ciertas personas tradicionales, conservadoras. Exacto, o sea, como esa gente. Exacto, que sí, según esto, la iglesia se separó del estado, la iglesia y el estado nunca se han separado, o sea, siempre. Bueno, pues actualmente tu presidente, o sea, tiene muchos comentarios. No, cada uno, no, ya, después es también lo que dijo hoy, también. Hoy no sé qué dijo, pero. Ya. Ok. No, para que no sepan qué día grabamos. Ah, ok, ok, ya está. No, a ratito me lo cuentes. Mira, eso de la pendejada que dijo hoy, debes irse yo como no importa cuando escuches esto, ¿no? Ah, bueno, exacto, puede ser que siempre esté. Algunos otros, respecto al tema de la elección de la mujer en cuanto a su propio cuerpo, realizan otros billboards, que este es el primer gran espectacular que hacen, que justo lo hacen en 1990. Y ponen a una Mona Lisa callada con una hojita y dice que primero las mujeres quieren, primero quieren quitar los derechos de la mujer a escoger, a elegir, y ahora están censurando el arte. Y acá había un tema respecto a aquel congreso. Hay un fotógrafo, Robert Mapplethorpe, que es muy famoso, en ese entonces también lo era, falleció un año antes y entonces querían realizar una exposición de las fotografías de este señor, pero sus fotografías son bastante eróticas, homoeróticas muchas veces, con desnudos, etc. Y pues entonces el congreso estaba vuelto loco porque no quería que se hicieran exposiciones de este tipo. Y entonces aquí le estaban tirando al gobierno de que también, además de que le tiran a la mujer para no elegir, o sea, aparte el arte ya está fregado porque tampoco quieren que nos enseñen estas fotos. Porque aparte las fotos que enseñan seguramente son hombres desnudos. Bueno, por lo que escucho de homoeróticas, o sea, y justo pienso eso, o sea, censuran lo que les conviene porque pues deberían censurar a las mujeres desnudas también. Exacto, son desnudos, ¿no? Y sí, también tiene otras fotografías que, ¿cómo se llama esto? Que se visten de leather y así como, ¿coma Sado? Un poco. BDSM. Ah, ¿o eso? Sado masoquista, sí. Exacto, o sea, como hay mucha onda de Sado homoerótico, entonces olvídate, era esa combinación, o sea, era demasiado, la verdad ahí. Muy gráfico, me imagino. Muy gráfico, muy visual, o sea, estaba difícil, ¿no? Y pues acá la queja. Y respecto a una como crítica de como una burla de la justificación de la homofobia y el sexismo, hacen sus, como las guerrilla girls explican el concepto de la ley de la naturaleza. Y entonces, hacen como siete puntos que, pues sí, es como una burla que dice, por ejemplo, uno, dice, proteger los derechos de el que no ha nacido, significa eso, una vez que naces, estás solo. Defiendes, o sea, estás en contra del aborto, defiendes a la vida y todo, pero en cuanto nacen, si naces huérfano, si naces lo que sea, no adoptan, no apoyan, o sea. Exacto. Exacto. Ah, perdón. Otro también dice como, el cuatro dice, cualquiera que está desempleado o sin casa, lo merece, ¿no? O sea, como, claro que lo merece, o sea, es una burla, se vuelve una crítica de. Sí, como, pues es que justo dice como merece, lo merece y merece enfermedad. O sea, recuerda mucho como lo de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que, que abusaba de la pobreza y la enfermedad de la gente para hacerse rica. Siento que es básicamente eso. No, no voy a hablar de eso porque yo no me siento muy informada al respecto, o sea, si me dices eso te creo, pero no lo estoy clara. Acabo de escuchar el episodio de Llenas Legendarias. Ah, ábrale, interesante. Hay mucho, mucho, entonces. Sí. Siguiendo en el tema del cuerpo de la mujer, involucran al gobierno y hablan de cómo los republicanos creen que tienen derechos sobre la mujer en controlar su cuerpo y se refieren a todas las cosas que las mujeres tienen que hacer, como liposucción, como implantes de senos, pintarse el pelo, operarse la nariz y bla. Es que los republicanos son bien, bueno, están cañones. Y bueno, también tienen una onda de hacer protesta artística, tirándole exactamente a los directores de museos o a los curadores de la galería, de la exposición, cuando se dan cuenta que no están utilizando, incluyendo mujeres o personas de color en su exposición. Bueno, en el MoMA iba a haber una exposición, algo de Still Life, y hacen una postcard, una postal, que justo le dice como de, ay, qué padre que vas a hacer una exposición, no sé cuánto, pero pues te faltan mujeres. Y se las mandan, o sea, se las mandan directamente al curador o al director, y ya después las sacan para que las compres, ¿no? En su página. Pero esto pasa en el MoMA, también pasa en el Guggenheim. El Guggenheim iba a sacar una nueva como franquicia, no franquicia, sino tener otro edificio que no fuera el del parque. El del Museo Exacto, otra. Y justo le mandan una cartita diciendo como de, ay, de burla, diciéndole, porque la exposición que iba a tener no iba a incluir ni una mujer. Entonces, como, ay, qué padre que vas a tener tu show que se llama Four White Boys at the White Boys Museum, ¿no? O sea, como puro hombre blanco, hombre blanco. Eso también. Oye, que justo te iba a preguntar eso, este, bueno, entiendo que todas estas, este, todos estos pósters, todas estas cosas, además las sacaban como para vender, y así se financiaban, supongo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, ese era el modo de sacar lana, y de también de sacar lana como para ser activistas y apoyar algunas asociaciones. Porque solían asociarse con grupos activistas y entre todos ahí les sacaban lana. Sí, pero a la fecha se pueden meter a la página de Guerrilla Girls y comprar cosas. Y son totalmente, sí, y son totalmente originales. O sea, porque justo el tema de que no hay elitismo en el arte. Otra de esas cartitas que ocurre pasa en el ACMA, que la semana pasada hablamos del ACMA. Sí. Iban a hacer una ala en el museo, en el cual no iban a tener mujeres o personas de color. Y entonces en la apertura de la ala con la, sí, 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 en la apertura, dejan en el baño a la nueva directora, justo como de, ay, qué lástima, ¿no? Que, que no, no hiciste, no incluyes mujeres. Es que, qué bueno, o sea, qué pedo, o sea, qué buena idea ponerlo en el, en el escusado. Aparte en lugares como que nadie va a revisar a ver si hay, o sea, de repente abres y ya está la nota, ¿no? Ándale, sorpresa. Sí, sí. Hablando de las fiestas, inauguraciones y eso, contaban que, que pues el tema de la máscara, porque ellas al final son artistas, ellas, su personalidad fuera de Guerrilla Girls. Entonces luego son invitadas a eventos de arte que, que puede ser, que inviten a la artista y a la Guerrilla Girl. Entonces decía que había veces que tenían que llevarse la máscara y cambiarse de ropa en el baño para, para poder estar ahí. O sea, como, como Batman, eran como Batman. Sí, 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 sí. Y que varias veces algunas personas contaban la historia de que en España un señor le dijo, no te cambiaste los zapatos. No mames. Y que ya, pues ahí se quedó, ¿no? Como, que jamás dijo, bueno, no, no sabes si dijo algo, ¿no? Pero que fue así, uy, no. Entonces había, dice que sí hay personitas que las han reconocido. He visto tantos como sketches de superhéroes de eso que sí me imagino como de que se van a cambiar y regresan con el pantalón o con la capa. Ajá. Todavía. Entonces es que me voy a empezar teniendo a cambiar y así. Sí, que sí, sí, sí. Una entidad secreta. Tenían que, sí, pues sí, se les puede ir algo y vale, gorro, ¿no? Entonces así fue. Las hace heroínas, o sea, parte de las hace heroínas. Claro, claro, le da doble plus, ¿no? O sea, sí. Sí, y bueno, siguen haciendo esto. En 1993, él como patronato del arte les da una lana para sacar una revistita, unos boletines, que ellas le llaman hot flashes, que también tiene ahí un juego de palabras. Y justo el primer número iba en contra del New York Times, hablando de cómo nunca habían tenido directores, directoras. Justo el tema de los críticos de arte que tiene el New York Times, que tanto estaban cubriendo, ¿no? A mujeres. Y empezaron a hacer esta como, como acá ha llegado en México también esta onda de la cuota de mujeres, ¿no? Como en el gobierno, que tienes que cubrir una cuota. Entonces ellas empezaron a darse cuenta de esto, que también el hecho de hablar más de las mujeres empezaba a ser esta negatividad de la cuota. Entonces hacen esto que me da mucha risa, que son el top 10 de cosas que te puedes dar cuenta que estás siendo tokenized, ellas le llaman, ¿no? Pero se refieren a que eres parte de la cuota. Y son 10 puntos y el último me gusta mucho, que dice que sí, un curador jamás te dio tiempo, pero de repente te dio tiempo después de que hubo una demostración de Guerrilla Girls. Entonces está siendo parte de la cuota, ¿no? Entonces sí está. Además supongo que es como esto de elegir, no quiero decir elegir mujeres por elegir, pero es como elegir mujeres. Pero además mujeres que traen tu mismo chip, o sea que digamos que están bajo su yugo. Porque aparte son mujeres que no van a hablar mal de ellos o así. No, pues porque exacto, necesitan el estar ahí. ¿Por qué no le hablarían a estas chavos? O sea, yo diría como de, o sea, si una guerrilla, guerrilla girl me arma un desmadre, le digo pues vente, vente y presenta o te pongo a ti en la exposición. Pero obviamente buscan. Es esto de que ahorita está muy de moda y seguro porque este año son elecciones, que el feminismo se está politizando, ¿no? O sea, que ya empiezan a ser otro, ya empiezan a meter como ideas y cosas en el feminismo. Que bueno, lo he visto, no sé. Sí, va por ahí total, va por ahí. Y bueno, su participación en estas como revistas, también crean libros. En 1995 hace su libro de Confessions, que justo ponen como hate mail y positive mail que les ha llegado. Hablan de mujeres artistas que no se les ha dado reconocimiento. Ese es su primer libro. Su segundo libro habla de la historia del arte, además de ser compañía. O sea, ven a la mujer, además de ser la compañera del que escribe la historia del arte. Y está muy bueno. O sea, hablan de justo mujeres que no sean, no están en el radar. Otro que habla de estereotipos en 2000, este no me acuerdo que era, en el 2003. En el 2003 sacan uno que es justo los estereotipos de mujeres. En el 2003 también, o sea, dicen los museos suelen tener libros para niños como para que entiendan el arte. Entonces nosotros vamos a crear un libro de actividades para que puedas criticar a un museo. Entonces les dan como algunas actividades de... Entonces es como para niños. Realmente es para adultos más bien, ¿no? Ajá, pero tiene actividades como de niños. Así como conecta los puntos. Uno que me dio mucha risa era como de... Junta los puntos para descubrir cuál es el objetivo de los museos y galerías. Y era un símbolo de dólares, ¿no? Entonces como cosas así. Estaba leyendo aquí abajo hay uno que dice, ¿Qué curador hombre empezó las Guerrilla Girls? Exacto. Sí, sí, está muy bueno. Y luego está este que lo sacaron el año pasado, que es justo el que me basé para platicarte esto, que tiene algo muy padre que te voy a enseñar. Ok. Bien. Y mira. No, manches, tienes tu máscara. Oye, voy a poner esa foto. Sí, 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 está muy buena. Está muy, muy bonita. Es más, para que nadie sepa quién es Eben. Sí, sí, tiene su mascarita. Es tu propio... Porque se parece a la foto que mostraste con un buen de... Exacto. Mucha gente con su mascarita. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está muy bueno. Pues ya, al menos tengo mi máscara, ¿no? Y este libro lo que trata es una de sus 35 años de chamba, habla de todas las obras que hicieron, absolutamente todas, ¿no? Es como su primer libro retrospectiva. Y justo, volvemos otra vez a los temas de los libros, etc. El New Yorker, en 1996, la primera editora mujer, es la primera, es la única que les abre las puertas a que hagan algo en la revista. Y hacen como una burla de cómo disfrutar la batalla de los sexos. Otra vez con su humor satírico ahí. Cardía. Su picardía y usando unas imágenes de una batalla de griegos contra amazonas. Y bueno, no lo voy a leer todo, pero ahí se los dejamos y está muy bueno. Y entonces pasa que llegó un punto a partir del 2005 que son invitadas a los museos. Y ellas, pues, siempre han criticado a los museos. Entonces estaba muy padre porque ellas dentro del mismo museo, dentro de la misma galería, exposición, le tiraban a lo que estaban ahí, al museo. Perdona, 20 años después de que empezaron, lograron entrar a un museo. O sea, después de una lucha de 20 años de logran por fin expresar su arte dentro del museo, que, como dices, cagado, le tiran al museo. Sí, antes no habían estado en el museo como tal, pero sí habían tenido exposiciones independientes. En espacios independientes. No, 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 como grupo, como grupo. O sea, nunca individual, o sea, siempre como guerrilla que es previo, también no en museos, pero en lugares independientes, en galerías independientes, en nada institucional, por así decirlo. Esta es previa y es como las invitan a una feria, no tanto un museo, pero es en el Museo del Whitney, la Bienal que hace en 1987. Hacen un como target para que le avientes ojo de dardos. Y dice, pues, a ver si tú le atinas mejor que los curadores del Whitney. Y, pues, el puntito rojo último son los que no son hombres y las que no son mujeres blancas, que está peor. Entonces, pues, a ver, atínale como los curadores no lo han hecho. O sea, viendo estas estadísticas, sí, por sí ellas luchaban por las, bueno, luchaban por todos, ¿no? Pero supongo que mujeres blancas eran el 24%. Ya cuando ponían lo otro de racismo, no suman ni el 5%. Nada, nada. Bueno, en ese año, ¿no? Sí, esto es muy viejito. Ah, y tienen otra que, al final te cuento que al final no cambia esto. O sea, este en particular de la Bienal del Whitney no cambia, tristemente, a la fecha. O sea, el Whitney Museum sigue teniendo esos mismos porcentajes. En las Bienales del Whitney, que son cada dos años. O sea, ¿tendrán las report cards de todos los años? Estaría chido verlas. Bueno, no sé, luego voy a buscarlas. Ahora te enseño algo así. Y hay una participación bien, bien importante que la hacen en el 2000... Ay, ¿qué año es? Ya estoy buscando. En el 2005. En el 2005 las invitan a participar en la Bienal de Venecia, que es la Bienal Mundial. O sea, es la feria. Donde invitan a países, a un artista por país. Es la Bienal. Y es la primera vez que la dirige una mujer. Y es la primera vez que invitan a las Guerrilla Girls como representantes de Estados Unidos. Y además es la primera vez que tienen más mujeres como público, como exhibiciones. Y sí, y hacen todo su pabellón con fotos de ellas protestando de lo que está pasando, ¿no? De justo esto que te estoy contando. Como solo hay... Que a pesar de que nos tardamos como 100 años en que existiera un pabellón con una mujer nada más, ¿no? Porque luego estaban mezcladas y cosas así. Y le tiran a... Pues muy directo, ¿no? Se preguntan dónde están las mujeres artistas en Venecia. Y pues abajo del hombre ya es una publicidad respecto también a una película italiana. Esto ya es como... Perdóname. Esto ya es como... ¿Ya habían sido internacionales en ese tiempo? Sí, 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 sí. O sea, ya habían salido, ya. Pero esto es la primera vez como que ellas van como Guerrilla Girls a una Bienal. Y a la Bienal más importante del mundo. Sí, 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 sí. Y también pasa en Boston en 2012. Afuera de los museos se ponían con su ya poster de Naked. Que ahora lo actualizan a lo que pasa en Boston. Diciendo igual que no hay mujeres en los museos, pero sí están encueradas. En Europa, justo como estuvieron mucho tiempo en Estados Unidos, se hacen la exhibición respecto a qué estamos peor en Europa o qué. Y lo que hacen es mandar cartas a 383 museos en Europa, que era un cuestionario respecto a qué opinabas del feminismo, cuántas mujeres incluyes en tu obra, etc. Y bueno, solo un cuarto de esos museos contestaron. Y lo que hicieron fue que esos museos que no contestaron fueron puestos en el piso de toda la exposición, con todos sus nombres. Y bueno, se dieron cuenta de cosas como de que Polonia es el país que más mujeres ponen sus museos. Son súper directas. Como de no me contestaste, te voy a exponer. Y te expongo. Realizan un video para el Museo de Van Gogh. El Museo de Van Gogh decide incorporar a su colección una mujer. Entonces le dicen a las guerrilla girls que hagan algo y hacen un video que está en YouTube, que está bueno. Que bueno, ahí se los dejamos para que lo vean. Pero a partir de una pintura donde ponen a muchas mujeres artistas, te empiezan a explicar cómo es que, a pesar de que en esos momentos, la mayoría de las cuotas en las academias de arte eran mujeres, ¿por qué solo en los museos hay puros hombres? Entonces te empiezan a explicar cómo cada mujer, por ejemplo, dejaba a la escuela de arte porque era acosada sexualmente, porque su familia la vendió a casarse con no sé quién y no sé cuánto. Y pues tienen la parte icónica, que es al final, que justo hablan de una no es suficiente. ¿No te acuerdas lo que le pasó a Leonora? O sea, que sus papás la mandaron a no sé dónde, a España. Sí, eso es. Tuvo que escapar y no sé qué... O sea, y como... Al manicomio, ¿no? Al manicomio con el güey este que la acosaba justamente sexualmente. Sí, 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 sí. A escapar. No sé, y como en ese caso hubo un chingo, ¿no? Un friego, un friego. Me gusta esta de Hong Kong, que en la otra feria muy importante, que es la Art Basel, en 2017, ponen en su estancito justo una estadística de cuántas mujeres han participado, no sé qué, en el 2017. Y entonces le proponen a la gente que vaya en 2018, que agarren una hojita y que pongan justo cuántas mujeres van encontrando en la feria. Y, bueno, pues las respuestas son horribles, ¿no? Como de, ah, pues fui a tal galería, tal stand, y de 18, 16, mira, esta es toda muy buena. Otras de 15 hombres, solo tres mujeres. Y ponían sus opiniones acerca de lo mal que estaba la situación. Está chido. ¿Sabes? Deberíamos hacer algo similar cuando vayamos, con esta exposición bien mamona que se hace en el Centro Banamex, donde la señora esta tiró, tiró... En Sonamaco. ¿Eh? En Sonamaco. Sí, deberíamos ir a hacer lo mismo. A ver cuántas... Sí, está bueno, ¿eh? Every time be girls. Sí. En el Whitney, también afuera, hacen una proyección que le ponen a los coleccionistas del museo, que era, queridos coleccionistas, sabemos que es muy caro mantener la colección, incluso para los millonarios. Entonces, entendemos perfectamente cómo es que no le puedes pagar un salario digno a tus empleados. O sea, ya pasamos de crítica, o sea, de feminismo, machismo, ahora inclusive a... ¿Digo feminismo, machismo? Digo, feminismo, racismo. Ya pasamos a también igualdad, igualdad social, ¿no? O sea, de trabajo digno. Sí, sí. Y eso también ha estado en el pasado. ¿No crees que es la primera vez en esta? Sí han participado mucho hablando de cómo no hay... No hay un apoyo para el trabajador cultural, ¿no? O sea, mujer o hombre. Como que todo se lo queda esta élite en el arte. Y también pasan al mundo de la música, porque en... Ay, ¿qué año era este señor? En 2014, Farrell Williams, el cantante, las invita a una exposición en París que se llama Feminism. Y les dice que sí, que va... O sea, vengan a esta exposición. Dijeron, sí, nos rifamos, pero tenemos que tocar el tema de los estereotipos femeninos en la música. Y entonces hacen otra vez este póster de Naked, pero ahora refiriéndose a... Si las mujeres tienen que estar desnudas para estar adentro de un video musical, mientras que el 99% de los hombres tienen ropa en un video musical. Y ahora la mujercita que estaba acostada ya no es esa mujercita, ahora es la mujer que justo sale en un video de Farrell Williams, que no recuerdo el nombre de la canción. Es que no... Bueno, no es... Según yo no es de Farrell, o si es de Farrell, no sé. Porque Farrell también salió en el de Robert Thicke. Es esa rola. O sea, es que él la produce. Ah, ya, que es... Que es básicamente... Emily Racheckowski y otras dos chavas que no me sé su nombre. Pero que salen desnudas. Que hasta hay versión... Versión censurada y versión no censurada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está... Sí, está muy feo. Entonces, justo hablan de eso, o sea, de estereotipos femeninos dentro de los videos musicales. Y ellas crean su propia película chistosita que le llaman The Birth of Feminism e incluyen a tres mujeres súper conocidas, actrices, a Pamela Anderson, a Halle Berry y a Catherine Zeta-Jones, hablando de cómo estás... O sea, haciendo una crítica de justo poner en el póster a mujeres casi desnudas para hablar del feminismo y justo ponen... Ellas hacen que los derechos de las mujeres se vean bien. Muy bien, ¿no? Hacerle póster para su película. En este mundo de Hollywood mantienen la crítica y ellas, durante la época de los Óscares, contrataban un billboard, un espectacular en Hollywood y ponían ahí sus rollos, ¿no? Y hablaban de justo el Oscar anatónicamente correcto, que tiene que ser blanco, hombre, y solo los hombres tienen que... Solo los hombres ganan. Hablan de cómo no hay mujeres directoras que hayan ganado. Bueno, muchas cosas así. De hecho, justo dicen que en este año, el 2002, que pusieron este espectacular, fue el año en que ganó Denzel Washington y Halle Berry y un Oscar, ¿no? Que son un hombre negro y una mujer negra. Aunque fuera de actriz. Pero bueno, ese sí ha sido un problema enorme que siguen metiendo una crítica enorme a la academia, a los Óscares de que... Y ya sabes, ¿no? Película que sea un hombre que la haga de... Como... Que la haga de gay, como cuando este... Jared Leto le hizo en... Dallas Buyers Club. Es como que tratan de... Tratan de decir que somos súper abiertos porque le damos como esto a estos güeyes, ¿no? Pero... Sí, pero la realidad es que sigue siendo súper injusto y súper cerrado y... Sí. Y bueno, en 2015, justo cumplen sus 30 años y hacen esta comparación de cómo les fue en 1985 contra 2015 de cuántas... Cuántos museos habían tenido una exhibición con mujer... De una persona de mujeres y pues vemos que solo han avanzado con una exposición. Entonces es una... En su fiesta de cumpleaños se hicieron estos posters. Este... Siguen con sus... ¿No les dará un bajón? O sea, como 30 años después logramos que subiera uno. O sea, a mí me haría un bajón así de como de... ¿Saben qué? Vájense la chingada todos con sus... No, pues yo creo que la causa las motiva, ¿no? Vamos a hacer algo. O sea, no importa. Vamos a seguir, a seguir. Y incluso en México apoyaron en... Bueno, se vieron solidarias en el tema de los 43, en el tema de los feminicidios y mandaron ahí unos comunicados respecto a la solidaridad. Ellas estaban en Londres en ese entonces y también sacaron un tema respecto a Enrique Peña Nieto comprando armas... ¿Cómo se dice? Inglesas, ¿no? Y que también no siguieran con eso. Entonces, también en México se han visto... Se han manifestado en... Pero no son tan populares, ¿verdad? O sea, como que... ¿En México? México, como que no han permeado tanto o no sé si hay un movimiento similar. No sé. Desconozco. Me recuerdo un poco a polvo y gallina negra, pero no... Bueno, obviamente es con mucha más infraestructura, ¿no? Pero siento que es un movimiento que estaría chido si hubiera permeado más acá, ¿no? Pues creo que el movimiento está porque ellas no quieren que tengas tu máscara de gorila y digas que eres una guerrilla girl, ¿no? O sea, es el tema de seguir la lucha feminista. De hecho, ellas lo dicen. O sea, no es que... No quieras ser una guerrilla girl. Sigue trabajando en buscar una igualdad en tu mundo aunque no sea el mundo del arte. Entonces, sí, o sea, obviamente... Y creo que está pasando, ¿no? Ya hace unos años tuvimos una marcha muy fuerte en contra del machismo que... O sea, sí creo que se está trabajando. Falta muchísimo para hacer, pero bueno. Incluso le tiraron a Trump cuando ganó. A todos. Le tiraron a Trump. Sí, bueno. Hay gente que muy... Sí, sí, sí. Le tiran a Trump y hablan de justo cómo va a cambiar los meses según Trump. Que ya el mes de febrero ahora va a ser para Trump el mes del Ku Klux Klan o el mes del orgullo gay ahora va a ser el mes de Pray the Gay Away. Entonces, sí, está muy horrible. Ok, no es la risa, pero es un buen juego de palabras. Buen juego de palabras. Y bueno, ¿hoy dónde están las guerrilla caras? Porque ya me tardé muchísimo. Ahorita están planeando justo... Su siguiente trabajo está haciendo respecto a la mirada del hombre, ¿no? Que ellas le llaman... Va a ser su obra Male Grace que van a trabajar en cómo exponer o ayudar a los museos a exponer de una manera mejor las obras de mujeres y de hombres porque hasta el momento pues han expuesto incluso a hombres que han abusado o han cometido abusos. Por ejemplo, ahorita está el tema de la cancelación. Entonces, va por ahí. En el 2008 hicieron una propuesta también muy chistosa que decían como que los museos le daban... Se estaban quejando como de ay, los museos le dan radicalismo a las feministas. O sea, como algo que no estaba pasando era algo que ellas estaban criticando. Y bueno, esas son las Guerrilla Girls. Han hecho muchísimo y llevan 35 años de carrera y siguen chambeando y están muy chidos. O sea, lo que hacen creo que tienen una profundidad bien padre y el twist siempre como con humor y el alcance que tiene porque es global es bastante interesante. Está... Están muy... Es que me quedé pensado están muy quebranas como que me... me late mucho ese movimiento. Creo que muy enfocado al arte, pero de mucho... Siento que esas estadísticas pueden salir y permear en otros ámbitos también. Exacto. Está... Está muy chingón. Es... Es... Es un... Es un gran grupo por lo que me contaste. Y tú eres parte. Tú eres parte. Sí, ya soy parte. Sí, ya soy parte. Sí, ya soy parte. Y pues bueno, espero que les haya gustado y pues busquen su mercancía y cómprenles y les late. Es un comercial. Sí. Está muy chido. Está... O sea, se ve bien chido. O sea, yo no puedo, pero... Bueno, puedo regalarlo. Puedo regalarlo. Claro. Puedo regalarlo. Claro que puedes. Sí, me gustaron un buen... Apoya la causa. Me gustaron un buen de cosas que pusieron. Me gustaron un chingo. Varias... Varias cosillas que pusieron y... Pues muchas gracias a todos. Gran episodio. Vamos a seguir. El siguiente también va a estar chido. Escúchenos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Sigan nuestras redes sociales y... Recomiéndenos. De verdad, creo que fue un gran episodio y ha sido una gran segunda temporada. Claro que sí. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Cuídete. Bye. Bye. Chau. Chau. Gracias.